Gracias por estar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Estamos listos para el tema de este día. Vean ustedes, los accidentes de tránsito han incrementado en los últimos días. Y esto mantiene alarma no solamente en la población y en las autoridades de tránsito, sino que también en las autoridades de salud. Porque ¿qué sucede? Después de un accidente todos son trasladados al sistema público y las emergencias están abarrotadas de accidentados, especialmente jóvenes. Y esto es lo que ha generado alarmas. Para que ustedes tengan un contexto de lo que está ocurriendo, pues justamente el Hospital Escuela ha revelado que ha aumentado la cifra de accidentados que ingresan a ese centro asistencial. Y vean ustedes, ellos sacan un promedio y dicen que de lunes a viernes hay entre un 15 a 30% de incremento. Y los fines de semana, 50% más. Para que vean la dimensión del problema. O sea, durante todas las semanas se están registrando este tipo de accidentes. Y revelan que jóvenes en motocicletas protagonizan aparatosos accidentes. Esto debido pues a diferentes causas, especialmente exceso de velocidad y ingesta de bebidas alcohólicas. Y el 90% de los ingresados al Hospital Escuela por accidentes viales son jóvenes. Jóvenes que muchas veces terminan con discapacidad porque pierden algunos miembros de sus cuerpos o quedan con problemas de salud. Pero una pregunta que nos hacemos y desde hace días es, ¿por qué no se regula la venta de motocicletas aquí en Honduras? Este es un tema que las autoridades de tránsito han venido reclamando desde hace muchos años. Y como el Congreso solo toca los temas que les interesa, ¿cuál es el negocio que realmente hay detrás de esto? Se están vendiendo motocicletas a las personas que no tienen licencia y ese es el problema que hay. La mayor parte de los motociclistas que circulan en el país no tienen licencia de conducir. Y esta es una falla que tiene nuestro sistema. Veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. El respeto a las señales de tránsito continúa siendo el principal detonante de los accidentes viales en el país. Ocho de cada diez siniestros se ve involucrado a un motociclista. Y de estos motociclistas podemos decir que el 50%, si no más, no tienen sus papeles en regla. Pero es lo que nosotros decimos, comprar una motocicleta en este país es más fácil que sacar un préstamo en un banco. Hasta la fecha se reportó un estimado de 306 accidentes en motocicletas. Es decir, que están ocurriendo a diario alrededor de seis siniestros viales en Ukebam del 2024 en todo el país. Una motocicleta debe de hacer fila consecutiva igual que un vehículo y así nos ahorraríamos tanto accidente vehicular en vehículos tipo motocicleta. De acuerdo a las estadísticas que nos brinda el sistema estadístico policial CEPOL, los conductores que más mueren son los conductores de motocicleta en un 40% y esta cifra varía a diario de acuerdo a las incidencias que hay en este tipo de casos. Las causas más comunes de los accidentes son por el exceso de velocidad y la imprudencia de rebasar por la derecha. Y están más expuestos a peligros ya que son menos estables y visibles que otros vehículos. Pero yo creo que eso se debe a la imprudencia con la que manejan los motociclistas. Yo creo que hay un reglamento donde dice que incluso ellos rebasan por el lado derecho, cosa que es prohibida y está establecida en la ley de tránsito. Y lo que pasa es que aquí no hay una regulación en ese aspecto. Hay muchos jóvenes que incluso andan sin licencia manejando motos. Yo pienso que así como nosotros nos restringen para poder notar una licencia, para poderme trabajar en el área de transporte y manejar personas, así deberían de hacer lo mismo con el área de las motos. Recuerden que a ambos los esperan la familia en casa, pues, tanto a ellos como en carro y a uno en moto. Entonces, si supiéramos manejar, quizás fuera diferente. Durante el pasado 2023 se reportaron más de 1.820 muertes vinculadas a accidentes de tránsito y en lo que va del presente año se contabilizan alrededor de 100 fallecidos. El mal uso del casco y rebasar a los carriles, todo forma parte o es un aporte para que este tipo de escenarios siga incrementando. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Y este justamente es el problema que estamos viviendo a diario en toda Honduras, no solamente en la ciudad capital, porque ha incrementado el parque vehicular. Pero, sin embargo, las normativas, el uso de la licencia, como que no se ha vuelto un requisito indispensable para la venta de motocicletas. Y esto genera todo este caos. Tenemos aquí invitado en estudio a su comisario, Darwin Hernández, pues él es encargado de la investigación de accidentes de tránsito. Esta unidad que realmente no sé cómo hace, cómo se multiplica, porque es increíble. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Diálogo de Impacto, su comisario. ¿Por qué creen ustedes que se han incrementado los accidentes de tránsito aquí en el país en los últimos años, podemos decir? Porque cada año va incrementándose considerablemente. Sí, muy buenos días al pueblo hondureño. Gracias por la oportunidad de haberme invitado a este programa, así poder informar a la población de esta problemática, considerado una pandemia por la Organización Mundial de la Salud de 2011. No solo es un problema de Honduras, va a ser un problema a nivel mundial, a nivel regional, que es mucho más complicado. Es complicado, pues el incremento del parque vehicular, principalmente de la motocicleta, es una de las problemáticas que tenemos. Por ejemplo, déjeme decirle que de 2013 a la fecha, en 10 años, el parque vehicular de la motocicleta ha incrementado en un 100%. Y esto viene a traer más motociclistas en las calles, por ende mucha más circulación de ellas y mucho más, y respeto a las normas de circulación y aquí vienen los accidentes de tránsito, que son bastante complicados. Y como le digo, nosotros como autoridades de vialidad y transporte, pues hacemos todo lo que está a nuestro alcance para poder dar este tipo de respuesta, poder ser muy eficaz al momento de la investigación. Déjeme decirle que ya en lo que va de este año, tenemos lo que es los 18 departamentos de Honduras, solo dos departamentos, que es Francisco Morazán. Y Cortés, los únicos dos departamentos que tienen más vehículos de cuatro ruedas, después todo el resto del país tiene más motocicletas. Y esto es lo que nos está dejando una gran cantidad de muertos por accidentes de tránsito, esto es lo que nos está dejando una gran cantidad de lesionados. Usted sabe que muchos lesionados por accidentes de tránsito son vehículos, son usuarios vulnerables de la vía y que al momento tienen un accidente de tránsito, pues la única protección a veces es el casco y muchos de ellos ni siquiera lo utilizan. Entonces tenemos que ser conscientes también nosotros como usuarios de la vía a utilizar el buen uso y buen manejo de este tipo de vehículos. Como le digo, el incremento, también no solo el motociclista, tenemos mucho problema también con el peatón, los dos usuarios que nos está dejando la mayor cantidad de muertos. O sea que son los motociclistas y los peatones los que son más incidentes en accidentes de tránsito actualmente en el país. Así es, el 38% de las muertes por accidentes de tránsito es causado por una motocicleta, el 38% de las muertes y el 29% de la muerte por accidentes de tránsito es peatón. Dos usuarios vulnerables. Usted como peatón al momento de tener un accidente de tránsito, sus probabilidades de vida son bastante limitadas. Al momento de que un parque es una velocidad, después de 30, 40 kilómetros por hora, usted la probabilidad de vivir es bastante baja. Y es que es increíble, miren, eso pareciera que fuera una película, pero es realidad y estos videos son del accidente que han ocurrido aquí en Honduras. Pero también tenemos otro problema y son los congestionamientos viales. Nos vamos con nuestra compañera Gabriela Plata, quien se encuentra en la salida a Valle de Ángeles, donde normalmente se forma un gran nudo, un embatillamiento. ¿Cómo está la situación, Gabriela, del tráfico en este sector de la ciudad capital? Muy buenos días, licenciada e invitados en el estudio central. Nos encontramos desde la salida de la carretera a Valle de Ángeles, donde a estas horas de la mañana podemos reportarle un tráfico vehicular que empieza a congestionarse específicamente en las horas picos. Ahorita podemos observar cómo en el carril derecho que dirige contigo a Tegucigalpa se comienza a formar el embotellamiento. Sin embargo, el carril izquierdo que conduce hacia San Francisco, hacia Santa Lucía, hacia Valle de Ángeles se reporta bastante fluido. Les hacemos un llamado a cada una de las personas que verdaderamente transitan esta zona que salgan a horas tempranas debido a que principalmente se forma un embotellamiento vial. Realmente las imágenes muestran cómo empieza a pasar continuamente fluido, así que les hacemos esta invitación. Esta es la información que nosotros podemos informarle a estas horas de la mañana en referencia a ese tráfico vehicular que se reporta en la salida hacia Valle de Ángeles. Con esta información yo regreso con ustedes al Estudio Central. Gracias, Gabriela, por ese informe. Ahora vamos con Walter Pérez. Walter Pérez se encuentra justamente en Juan Pablo II, donde se inicia la construcción. Porque vean, el problema de tránsito es general, porque hay demasiados vehículos, no se han construido carreteras, y ese es el grave problema que tenemos aquí en el país. Walter, ¿cómo está la situación justamente en este punto de la capital donde se está realizando la construcción? Y es una arteria principal realmente para el tránsito de vehículos. Así es, licenciada. Buenos días. Y es que un sinnúmero de vehículos que transitan a diario, específicamente por este sector que le mostramos en imágenes de mi compañero Elvis Zambrano, el famoso Juan Pablo II, específicamente en la rotonda, que conecta a un sinnúmero de lugares. Hablamos del sector de Comayagüela, también el sector de Miraflores, hace conexión con el Boulevard Suyapa, y otros sectores aledaños a este lugar. A esta hora, cuando el reloj marca a las 7 con 18 minutos de la mañana, puede apreciar el tráfico vehicular. Obviamente, se puede observar una pequeña fila de vehículos, obviamente, porque es la rotonda. Tienen que esperar los vehículos, obviamente, accederles el paso a los otros vehículos que vienen de otros sectores aledaños a este lugar. Al otro extremo, si me ayuda mi compañero Elvis a poder enfocar, obviamente, ya se encuentra la respectiva maquinaria licenciada, que es la encargada de elaborar este importante proyecto anunciado por la Alcaldía Municipal. Ya han comenzado con la construcción de La Pazes, aquí en este sector del Boulevard Juan Pablo II, un proyecto que viene, sin duda alguna, a aliviar, en cierta forma, el gran dolor que tenemos los capitalinos, específicamente, que es el tráfico vehicular. Es un puente a desnivel que, se prevé, licenciada, pueda descongestionar, en cierta forma, todo este escenario automovilístico que miramos a diario aquí en la capital. Y, obviamente, los hondureños ya tenemos que mantenernos programados a salir temprano, a salir con tiempo para, obviamente, llegar a tiempo hacia sus lugares de trabajo, hacia sus lugares de estudio, y evitar caer en esta larga fila que estamos viendo en imágenes. Obviamente, en su momento, la Alcaldía, licenciada, y también las autoridades de tránsito, anunciaron, desde el pasado fin de semana, que un carril iba a estar cerrado, obviamente, por esta construcción que se está llevando a cabo. Solo un carril está habilitado, que es el que viene específicamente, o que se conduce hacia el sector de Miraflores. Solo un carril en el que está habilitado. Así que, a los televidentes que nos sintonizan a esta hora, pues, a buscar vías alternas, o van a tener que salir más temprano para evitar el congestionamiento vehicular, porque solo un carril está habilitado. Ya el carril contrario, que viene del sector de Miraflores, y se conduce hacia el sector de Comayagüela, y zonas aledañas, pues, el tráfico, pues, es normal. Obviamente, los dos carriles están habilitados de esta arteria, pero en el otro tramo, solo un carril está habilitado. Este es el escenario, licenciada, a esta hora de la mañana, del tráfico vehicular. Obviamente, los trabajos de construcción continúan, ya que se ha comenzado con esta importante obra a esta hora de la mañana, específicamente en el Boulevard Juan Pablo II. No sé si tiene consulta, licenciada, sino con estas importantes imágenes del tráfico vehicular. Retornamos con usted. No, gracias, muchísimas gracias, a Walter y a Gabriela Plata, porque es lo que ocurre. Y este es el escenario. Y el problema es cuando suceden accidentes de tránsito, porque estos son bloqueos normales, podemos decir, el tráfico. Y esto es lo que está generando, a veces, esos tráficos y esos embotellamientos. Y es aquí con nosotros, Edgardo Barahona, que también es portavoz de la Policía Nacional, justamente para hablar de este tema, porque esto de los accidentes es de alta preocupación para ustedes en la Policía Nacional también. Y para ustedes también, licenciada Calderón, gracias y buenos días. Y gracias por permitirnos estos espacios de debate público, que son interesantes, porque la temática del tráfico vehicular no es una situación que afecta solo a los capitalinos. En el Valle de Sula también se generan conflictos en cuanto al tráfico, similares en horas pico, tanto en la mañana como en la tarde. de mucha gente que vive fuera de San Pedro Sula se queja. Pero aquí lo importante, como lo decía mi compañero, el subcomisario Darwin Hernández, es cómo las ciudades, cómo las corporaciones municipales deben de prepararse para este crecimiento vehicular que estamos experimentando. obviamente el tráfico vehicular, no solamente hablando de vehículo de cuatro ruedas, sino también las motocicletas, las mototaxis, están creciendo exponencialmente la adquisición por parte de los ciudadanos, pero obviamente eso no va de acuerdo con el crecimiento que ha tenido la ciudad o el diseño que las ciudades experimentaron en el momento de su construcción. Es necesario ir activando otro tipo de rutas, vías alternas. Por el caso, lo decía su compañera transmitiendo desde el sector de la salida a Valle de Ángeles, no hay otras rutas alternas acondicionadas. Sabemos que por el lado de Santa Lucía uno puede tomar un desvío que lo trae aquí a un sector de la Colonia Laera, pero al tratarse de una carretera de tierra poco transitada, pues muchas personas no la toman como una ruta alterna. Lo mismo sucede. Incluso muchos peatones, yo veo muchos conductores, yo les pregunto, dicen, es que es muy solo, no hay seguridad. Y ese es el problema que tenemos. Hemos crecido en parque vehicular, pero no hay nuevas rutas de acceso. O sea, aquí en la ciudad capital la última carretera nueva que se construyó fue esa que hay en el boulevard Kuwait, justamente, que a la orilla del río Choluteca. El interconector. El interconector. Esa fue la última que se construyó. De ahí no se ha vuelto, o sea, porque una cosa es que hagan un puente aéreo, una rotonda, eso no, eso no es, pero necesitamos porque el parque está diseñado para cuántos vehículos, o sea, las vías aquí en Tegucigalpa, ¿para qué capacidad tenemos de vehículo? Sí, ese es el problema, licenciada Calderón, aquí en Tegucigalpa, por ejemplo, la capital está diseñada para 250.000 vehículos que circulen con normalidad, pero lamentablemente aquí, como le digo, el incremento del parque vehicular ya en Tegucigalpa andan circulando arriba de 600.000 vehículos, déjenme decirle que es una, está sobrepasado pues en más de un 100%, además, sumenle esto, el tránsito flotante, aquellos que nos visitan de todo el país, siendo la capital política de Honduras, entonces hay muchas más personas que vienen a hacer trámites, cuestiones que vienen de San Pedro Sula, vienen de todo el país y vienen a dar como 250.000 más vehículos flotantes, entonces, todo esto viene a congestionar aquí. Estamos hablando que prácticamente aquí circulan unos 850.000 en promedio, diario, eso es lo que circula. Eso es lo que circula y la capital está diseñada para 250.000. Algunas medidas de alivio que estamos teniendo, por ejemplo, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte experimenta desde hace unos meses poder agilizar el flujo que viene desde el sur y nos ha dado muy buenos resultados, pero ¿qué sucede? Entramos a los cuellos de botella, ahora el interconector del que usted hablaba a la orilla del río Choluteca es un punto álgido en las horas de la mañana porque ahí se nos está generando bastante tráfico vehicular porque obviamente al tener mayor fluidez vehicular de la zona sur vienen a pegar a estos sitios, entonces tenemos que generar estrategias conjuntas, no solamente como Vialidad y Transporte sino también como Orden Vial de las Corporaciones Municipales para tener otras alternativas que pudiesen aliviar esta conflictividad que está teniendo el conductor en horas de la mañana y en horas de la tarde. Sí, y ese es el problema porque este conector debió haberse llegado hasta Germania, por ejemplo, ¿verdad? Para que liberara parte de... Sí, es que el puente de Germania es el primer cuello de botella y ahí está el primero que nosotros en la mañana hacemos un ejercicio que tapamos un carril y habilitamos dos carriles hacia abajo. Entonces esto viene a congestionar lo que es el anillo periférico y como viene ese conector que ahí también del lado que viene a salir al Kuwait entonces todo eso porque como se abren los dos carriles hay más tráfico vehicular hacia abajo hacia Tegucidad Alfa pero los otros lugares no existen tanto vehículo y aquí como decía Barahona tenemos que sumarnos otros actores por ejemplo IHTT tenemos que apostarle a sacar más vehículos fuera de circulación menos vehículos menos congestión y aquí tiene que entrar en juego IHTT por ejemplo para poder darle a los hondureños un transporte público seguro tal vez si estuviera operando el tránsito 450 disminuiría un bus por ejemplo un bus está de 32 pasajeros que 32 hondureños utilizan solo un solo bus está sacando 32 vehículos fuera de circulación que tuviéramos un transporte más seguro porque mire porque el problema del transporte aquí es la inseguridad porque uno yo lo voy a ser rincera si yo tuviera un transporte normal eficaz uno se viene pero bajo que riesgo puede uno subirse si pero nos agrada también decirle licenciada que va el transporte que están trabajando ya están se le ve que ya está el interés de modernizar el transporte público y que va a ser de una forma diferente ya va a ser utilizar con tarjeta van a haber cámaras de monitoreo que al transportista al conductor ya no le paguen por tarifas sino que tenga un sueldo fijo para que él no ande buscando pasajeros y andar peleando rutas entonces con estas situaciones esperemos que tenemos que apuntar a eso porque como le digo la ciudad va a llegar un momento que va totalmente a colapsar y no va a haber el tráfico va a ser insoportable entonces tenemos que buscar eso de buscar un transporte público seguro un transporte público seguro va a traer a que se utilicen menos los vehículos igual las empresas de todas las instituciones del estado por ejemplo dígame si usted pusiera bus en el centro cívico gubernamental cuánto se ahorraría cuántos vehículos se ahorraría de circulación igual las escuelas privadas pero ahí se cae el negocio del parqueo si no le digo mire es que aquí las escuelas privadas por ejemplo si usted va a dejar sus hijos a la escuela y las escuelas privadas tuviesen un sistema de transporte también seguro y cómodo porque eso es también otra de las problemáticas que hemos en las reuniones que hemos tenido que el transporte público de la escuela no es cómodo a veces le sale más caro el transporte que quizás la misma mensualidad entonces cuántos vehículos sacaría de circulación y tenemos que apuntar a eso tenemos que modernizarlos porque si no como le digo se nos va a seguir colapsando lo que es la ciudad en otra situación creo licenciada también tenemos que trabajar es la conciencia vial en el caso de estas alianzas estratégicas con el instituto hondureño de transporte terrestre el poder hacer que los conductores tanto de estos vehículos de transporte público ya sea autobuses o taxis respeten las bahías para desembarcar o embarcar pasajeros porque si estos autobuses y los televidentes de diálogos de impacto no me va a dejar mentir que a veces nos ha tocado estar atrás de un rapidito o de un microbus esperando que baje o suba pasajeros en cualquier lugar que le da la gana si ellos respetaran las bahías para bajar y subir pasajeros y también la conciencia del usuario de ir aproximarse a estos lugares diseñados para subirse y bajarse de los autobuses aparte de que tenemos un control más seguro en el proceso de abordaje obviamente reduciría de que el flujo vehicular se detenga debido a esta responsabilidad pero esto parte de la concienciación vial y el hecho de que nosotros como vialidad de transporte tenemos que ser más estrictos en parte en cuanto a la capacitación vial de los conductores y aquí yo creo que aquí se ama una sola palabra respeto a las señales de tránsito a la seguridad vial el problema que tenemos tenemos peatones que no respetan que le dicen al conductor que lo baje donde lo quiere bajar exactamente conductores que no respetan motociclistas que no respetan y ese es el grave problema que tenemos actualmente entonces ¿qué sucede? al final ¿qué sucede? tenemos víctimas víctimas y miren cuando regresemos les vamos a mostrar las estadísticas de este año aunque se han reducido las muertes no los accidentes de tránsito porque también detrás de un accidente viene una lesión ¿cuántos jóvenes han perdido sus piernas sus manos en accidentes de motos? ¿o han tenido fracturas en su cráneo? familias enteras que han fallecido por una imprudencia por no hacer un alto miren si vemos eso vamos a ver detenidamente a regresar de la pausa estos videos que nos han compartido de la dirección de tránsito la mayor parte es por no hacer el alto y rebasar por la derecha por la izquierda por la izquierda y la derecha porque eso es lo que pasa rebasan ¿qué pasa? usted va y la yo le digo el enjambre de motociclita le aparecen por aquí y le aparecen por aquí y usted no hay que hacer entonces uno tiene que frenar pero eso no puede continuar tenemos que hacer algo como sociedad pero eso lo vamos a ver después de pausa ¿qué podemos hacer? para que todos empecemos a respetar las señales de seguridad vial en el país no nos cambien que ya volvemos bueno continuamos aquí esta entrevista pues tenemos a Edgardo Barahona y también a Darwin Hernández ellos son de la policía nacional y sumamente preocupados por el incremento de los accidentes de tránsito lo que mirábamos nosotros justamente en los videos yo les explicaba de que la mayor parte de estos accidentes es por no hacer el alto y miren y no tiene que haber un agente de la policía no tiene que haber nadie simple y sencillamente si hay un alto respetar ese alto lo que hablábamos le aparecen como enjambre le aparecen por la izquierda por la derecha si usted se descuida hasta caballito y le saltan el carro porque es una cosa exagerada lo que están haciendo estos jóvenes con las motocicletas y ellos son los que están generando la mayor parte de la tensión porque no sé si en los accidentes pero la tensión porque uno les tiene miedo realmente a los motociclistas y yo se los digo como conductor o sea yo estoy manejando a 30 a 20 en el anillo periférico en las horas pico porque no sabe cómo le van a salir le salen por la izquierda le salen por la derecha y usted no sabe qué hacer realmente y si frenan le peguen el de atrás entonces esta falta de educación nos tiene realmente abrumados a todos pero qué podemos hacer lo preocupante de esto licenciada es de que en las charlas de capacitación vial para los conductores por primera vez sobre todo en motocicleta se enfatiza lo que establece la ley de tránsito cómo deben comportarse ellos en la carretera pero algo sucede con nuestros hondureños y hondureñas que una vez que tienen este plástico en la mano o el código QR en su teléfono se les olvida lo que aprendieron y al final de cuenta como lo decía el subcomisario Hidalgo Hernández cuando se presentan este tipo de accidentes viales los conductores en motocicletas son los que se llevan la peor parte sí pero hay un problema también de que sirve es legal porque legal usted le decomisa pero que sucede actualmente la mayor parte de estos motocicletas andan sin licencia de conducir y las penas son mínimas porque la ley no lo sanciona como debería de ser así es licenciada déjeme decirle que en los accidentes de tránsito nosotros que investigamos siete de cada diez anda ilegal no anda son personas que acaban de adquirir este vehículo de motocicleta en el primer año los primeros seis meses aquí es lo que decía Barahona nosotros necesitamos que lo que hablábamos de nuestra cámara que lo que necesitamos con urgencia es una modificación o una nueva ley de tránsito esta ley de tránsito imagínense que a una persona que carece del documento de conducir lo único que es una sanción de 600 lempiras y nada más entonces necesitamos tener una nueva ley donde podamos tener estas herramientas muy importantes y poder decomisar estos vehículos sacarlos de circulación o que sea una multa una infracción bastante grave aplicada también al propietario de este vehículo para hacerle así un poco más de conciencia y poder establecer este tipo de situación para tener un mejor control y así mismo porque aquí usted con 500 lempiras su tarjeta de identidad se va a cualquier tienda que vende motocicleta y se lleva dos motocicletas sin ningún tipo de restricción entonces necesitamos estas herramientas jurídicas para poder controlar que sea como en estos momentos cualquier persona cualquier persona con una identidad de 18 años puede comprar una motocicleta y aquí es donde debe venir la modificación de la ley de tránsito y debe ser igual como lo hace balística para adquirir un arma que usted primero adquiere su permiso de portar arma y después adquiere el arma usted va a la armería ya con el carnet ya con el permiso de portar arma entonces así debería ser la ley de tránsito usted al momento de adquirir su motocicleta ya debería estar capacitado para tener este vehículo y también como le digo otra situación que es muy importante y que esta semana vamos a tener una reunión bastante importante con la Secretaría de Educación que en la clase de educación cívica morazánica se va a implementar lo que es también la clase de educación vial esto va a ser muy importante la falta de educación donde también es algo de algún factor que no está jugando en contra y esto va a venir a fortalecer tal vez los resultados no los vamos a ver ahorita porque se van a comenzar a capacitar niños de kinder escuela colegio va a demorar un poco pero esperemos llegar también a hacer conciencia y que la Secretaría de Educación juega un papel fundamental y muy importante en materia de educación de educación vial porque como le digo muchas cuestiones lo hacemos por desconocimiento y la única educación vial es que es la que tenemos al momento de que se nos da el permiso de conducir y muchos de ellos como le estoy diciendo no lo han recibido porque todavía no tienen su permiso de conducir entonces esperemos que esta estrategia sumado con la Secretaría de Educación va a ser muy productivo y va a tener resultados muy buenos y además como le digo ya la Policía Nacional a partir de Semana Santa vamos a comenzar con una campaña fuerte en materia de educación y conciencia vial ya la Policía va a hacer un esfuerzo económico de más de 30 millones de limpiar van a haber sports publicitarios a volante un montón de situaciones que vamos a tener vallas y en todas las redes sociales vamos a tener sports publicitarios para poder educar para poder llegar a la conciencia del ciudadano y poder hacerle frente a este flagelo esa campaña deberían de llevar al Congreso también para que les ayuden con esa nueva ley porque realmente necesitamos una nueva normativa ya se está trabajando pero desde hace años desde hace años ¿de qué tiempo hemos estado nosotros? usted me dice venimos trabajando o sea la cuestión es que no todas las autoridades están encaminadas a eso es correcto y tenemos que sumarnos y ese es el problema que tenemos tenemos que todos sumarnos a esta situación para poder aportar un poquito cada institución como le digo al final vialidad de transporte es el último eslabón que cuando falla la educación que cuando falla el transporte es que debemos entrar ustedes son reactivos ya podemos decir nosotros reactivos pero debemos de sumarnos todos y debemos de de ser parte de esta iniciativa y como le digo no esperar que sea que tengamos conciencia cuando se nos cuando fallece un familiar o un amigo tenga un accidente entonces debemos de sumarnos con tiempo todas las instituciones si y esto es bien importante porque como decimos es toda la sociedad es toda la sociedad o sea no solamente exactamente porque miren cuántos padres han tenido que salir a la carrera que sus hijos están accidentados porque ese es otro dato horrible el hospital escuela ha hecho alarmas el 90% son jóvenes de los que llegan accidentados las salas de emergencia del hospital escuela y del mario catarina lo que tienen hasta el tope son jóvenes accidentados recordemos recordemos de que también el estado de honduras tiene que ser una inversión considerable en la recuperación de todas esas personas que resultan lesionadas producto de la accidentalidad vial en el país y algo que puede ser fácilmente prevenible si todos los conductores y los peatones o los usuarios mejor dicho de la vía hiciéramos nuestra parte y en este caso pues nosotros como lo dice el subcomisario Hernández estamos dejando de ser un poco más reactivos en cuanto a no solamente investigar la accidentalidad sino también pues proponer estas charlas de capacitación que antes lo hacíamos en centros educativos considerando que ellos son los futuros usuarios de la carretera también aquí nosotros podríamos contemplar el hecho de programar con aquellas grandes empresas que tienen sus propios servicios de transporte el poder concienciar mediante charlas de educación vial a los conductores porque también el tráfico pesado es un generador de accidentalidad en las carreteras de nuestro país y el hecho de poder aprovechar los espacios como nos da BTV a través de diálogos de impacto y ir concienciando a la población hondureña sobre qué debemos hacer cuando tomamos un vehículo y cómo evitar ser parte de esta incidencia estamos viendo ahí en ese caso va una motocicleta remolcando una bicicleta y chocan con un carro sí pero fíjense que en este accidente lo hemos analizado este accidente se vive en Danlin el de la motocicleta no tiene la culpa aquí el culpable es el responsable de este accidente es el del vehículo que se ve se pasa el semáforo en rojo entonces como le digo hay cosas que no necesariamente va por esa maniobra es responsable pero sí ¿sabe dónde donde he visto unos accidentes horribles en Santa Rosa de Copán en los últimos días? ah sí sí ¿qué es lo que pasa en Santa Rosa de Copán? mire una de las problemáticas como digo principalmente la motocicleta también hay zonas rurales que donde abrieron nuevas sucursales las distribuidas de motos también ahí son zonas rurales se utiliza bastante el vehículo el pick up y el pick up es un vehículo que viene diseñado para carga no para transportar pasajeros entonces al subirle pasajeros a la paila cuando sube seis cinco pasajeros a menos de tener un accidente de tránsito no hay las medidas de seguridad y aquí no hemos tenido grandes accidentes de impacto que en estos pick up quedan cuatro o cinco personas fallecidas en el lado de Copán por producto de eso de que los vehículos pick up están diseñados para carga no para transporte de pasajeros y como estas son zonas rurales esto pasó también el fin de semana que murieron dos hermanas en el sector de Comayagua igual por ir utilizando este tipo de vehículo como transporte de pasajeros cuando definitivamente están diseñados para carga entonces esto nos dejan desventaja y se vuelven también vulnerables los usuarios de estos vehículos pero lo mismo nos está pasando con las motocicletas usted mira una familia completa abordando la motocicleta van el papá la mamá van dos tres hijos cuando el vehículo está diseñado para transportar una persona entonces son situaciones de conciencia también que deben detener los usuarios de estos vehículos por ejemplo ese accidente que pasó el anterior este este accidente fue ayer no es un accidente que fue hace días esta es la persona que falleció en la falla geológica que está ahí adelante de Uyuka salida a Danly el anterior ¿cómo es posible que una motocicleta un motociclista en esta falla geológica vaya a tomar la determinación de hacer una maniobra de adelantamiento a una fila sucesiva entonces aquí el pick up va por su preferencia y la motocicleta viene haciendo una maniobra de adelantamiento imprudente y terminamos terminamos en esta circunstancia tan lamentable de una persona fallecida un motociclista producto de la imprudencia de un accidente de tránsito aquí también están las últimas estadísticas de tránsito que nos facilitaron hasta el 25 de febrero si ustedes ven por ejemplo en el 2023 hubo 275 muertes hasta esa fecha en el 2024 246 que hay una reducción lesionados hubo 624 en el 2023 en el 2024 589 pero el número de accidentes en el 2023 fue de 2490 en este año son 2601 entonces lo que le decía se ha incrementado es que miren en esas redes sociales aparecen una cosa que uno más bien cree que es en otro país y esas piruetas esas piruetas estos bárbaros las hacen en medio del tráfico en bulevares cuando tienen poco margen que cualquier piedita se o sea porque hacen esas piruetas yo no sé en qué estado andan ustedes porque yo creo que una persona normal sabe que no tiene que hacer eso si esto es producto de la inmadurez de la imprudencia mucha persona producto de la inmadurez en este tipo de situación sabiendo disponiendo ese arrelo principalmente aquí en el boulevard suyapa aquí frente a la universidad ha visto usted que ahí los jueves los domingos nosotros es una lucha constante igual los domingos en el sector de la pirámide de la CA5 son lugares que ya tenemos identificados y que estamos poniendo nuestro empeño y nuestra operatividad para poderlo esto pues definitivamente lo decomisamos estos vehículos y pues les aplicamos la ley también lo hacen aquí en el sector de los laureles esos famosos piques ahí que tenemos bastante problemática es producto de la inmadurez sabemos que esto es un deporte y que mucha gente que es apasionada de esta pero deben de entender que se debe de hacer en un lugar que sea seguro y aquí también donde deben entrar otro tipo de instituciones a crearle este tipo de pistas a crearle este tipo de espacios para que ellos hagan un deporte entonces como le digo esto es algo que debe de ser conjunto que debe de ser y debe involucrarse todas las instituciones del estado para darle respuesta a esta problemática aquí tenemos esa estadística dice las muertes de tránsito según los usuarios conductores 50% peatón 32% pasajeros 12% ciclistas 6% los conductores que más mueren son los de motocicleta en un 75% vea usted si usted tiene motocicleta o tiene un hijo que tiene motocicleta un sobrino un pariente mire jale de las orejas porque realmente hay que hacer conciencia y conciencia desde los padres pero también tenemos varios mensajes que nos han escrito al 3182 56 0 0 que vamos a dar lectura porque ya casi se nos ha ido el programa porque es importante también sus opiniones dice podría preguntar si están renovando licencias de conducir o pueden ser virtuales nos dice este televidente si estamos renovando estamos trabajando con normalidad puede ir a las oficinas de vía ley transporte también lo puede hacer en línea pueden hacer las dos opciones es correcto licenciada lo que pasa es que estamos experimentando nosotros que el joven menor de 35 años él perfectamente disfruta tener su código QR su licencia digital en el teléfono ya las personas de nuestra edad ya las que nos preocupamos más por tener el documento en plástico y andarnos en la cartera entonces ustedes tienen el modelo híbrido tienen las dos opciones de gusto del que quieran igual hay personas que por ejemplo van a salir de Honduras y obviamente les están exigiendo en los países donde van a tener el documento en plástico si lo pueden ir a imprimir sin ningún problema ok vamos con otras preguntas dice buenos días diálogo de impacto a los agentes de tránsito aprovechando que están en este espacio televisivo tengo que decirles que se están quedando cortos con sancionar conductores ebrios especialmente los fines de semana porque diablos no sancionen severamente esos conductores ebrios deberían de decomisar de sus vehículos hasta los que andan moto andan en estado de edad pongan más atención por eso a eso por el amor de Dios otra situación que demonios da permiso a mototaxis que anden menores de edad conduciendo es legal esos señores agentes otra situación tienen que regular las motos no dan permisos a diesto y sinieste a cualquier conductor y regular los negocios que venden este vehículo de dos ruedas y muchas falencias en la dirección de vialidad y tránsito si no es por poco personal que hay actualmente o por la falta de presupuesto o logística no mire nosotros estamos sancionando los fines de semana nosotros sabemos de la problemática de la ingesta de bebidas alcohólicas déjeme decirle que solo este fin de semana sancionamos más de mil conductores a nivel nacional de cual de estos 170 eran personas que andaban en estado de ebriedad esto es la mototaxis como yo le volvemos a repetir que eso no solo es una problemática de vial y transporte aquí debería entrar en acción lo que es el IHTT hacer el decomiso de este tipo de vehículos y hacer las respectivas infracciones a estos conductores porque quien regula el transporte de pasajeros y de carga pues no somos nosotros es IHTT y con la problemática que dice yo nosotros ahorita gracias a Dios hemos estado siendo fortalecidos la dirección se ha estado incrementando lo que es tanto el personal en los últimos dos meses se nos ha incrementado más de 400 agentes 120 radiopatrullas que están diseminadas en todos los ejes carreteros a nivel nacional precisamente hoy por eso no pudo estar nuestro director acá andan entregando las patrullas el corredor agrícola en Olancho allá van a entregar más de 17 patrullas todo ese corredor para tener mayor control para tener mayor operatividad y mantener el control sabemos que en los ejes carreteros donde está la mayor cantidad de muertes por accidentes de tránsito entonces la estrategia del señor ministro y señor director de la policía pues será esta como le digo se van a entregar más de 128 radiopatrullas que serán asignadas a la policía de carretera que va a ser fortalecida el televidente hablaba sobre las sanciones para conductores bajo los efectos del alcohol y yo creo que el hecho de pagar un salario mínimo casi 12 mil empiras la suspensión de 6 meses para no poder conducir y si hay alguna reincidencia sube a un año o se le puede cancelar de por vida este permiso yo creo que son sanciones que perfectamente pueden servir como un disuasorio para que estos conductores eviten hacerlo pero obviamente algo sucede que el hondureño pues aún así con este tipo de sanciones que se aplican pues continúa conduciendo sus vehículos bajo los efectos del alcohol y en el caso de las mototaxis también en lo que estábamos hablando esas lagunas que tiene la ley al ser un vehículo no de cuatro ruedas entonces no es un vehículo turismo pero tampoco es una motocicleta porque tiene tres ruedas estas definiciones van a entrar o deberían entrar en las nuevas modificaciones que tenga la nueva ley de tránsito o el nuevo instrumento legal que se pueda construir para mejorar la situación vial en Honduras si tenemos otro mensaje dice Buendía Lee que el 90% de los motociclistas son irresponsables la mayoría anda sin licencia si ya lo habíamos hablado exactamente y la gente está consciente de eso pero también y aquí es donde como le digo deberíamos de la modificación cuando usted sabe que en lo que nos está la ley no lo permite pues nosotros no lo podemos hacer que haríamos un abuso de autoridad y aquí es donde debe de modificarse la ley de tránsito que los conductores que anden con esto sin permiso correspondiente de conducir pues que sean sacadas de circulación que sean decomisadas y lamentablemente en nuestra ley pues solo establece una sanción de 600 lempiras y es algo que no hemos hablado todavía la situación de los límites de velocidad que nosotros estábamos aplicando restricciones de velocidad de 80 kilómetros en las carreteras abiertas del país pero hubo un abogado que nos venció se le aplicó una sanción buscó en la ley se informó y nos llevó a la Corte Suprema de Justicia y se establece que en Honduras no hay ningún documento que diga que 80 kilómetros de la ciudad los velocímetros no los aplican porque perdieron ustedes este caso claro porque hasta que no haya lo tengo entendido así su comisario Hernández no se defina eso ya en un estamento legal del país los 80 kilómetros simplemente es una recomendación para que el conductor sepa que es la velocidad en la que él puede reaccionar oportunamente cuando se presente alguna situación en la carretera pero desde que se presentó esta situación incluso hemos dejado de estar aplicando ciertos medidores de velocidad en carreteras como la CA5 que es la que presenta mayor conflictividad porque es la que tiene la mayor cantidad de vehículos de movimiento imagínense que fue bueno pero esto también si hubiéramos una ley vigente no hubiéramos tenido este problema y esas son las cosas que suceden vamos tenemos más mensajes dice aquí todo el mundo hace lo que quiere porque no hay ley de tránsito solo en Honduras se mira que hay un accidente y hacen hasta tres filas ni las ambulancias pasan esos buseros no respetan a nadie y todo lo que hacen en frente de ellos los policías pero con plata se arregla todo estamos jodidos dice este televidente y la gente se molesta y tiene razón buenos días EMA y sus panelistas estos son excusas de estos policías creen que deben de aplicar la ley como corresponde yo he visto como reciben mordidas entonces aplica la ley aplica la ley apliquen la ley dice este otro televidente y eso son situaciones también que se dan que no están exentas pero también ustedes tienen mecanismo de control para la mordida así es nosotros como le digo como policía nacional y aquí le pedimos al ciudadano que si usted veo tiene conocimiento de una persona que anda haciendo actos que son reñidos con la ley pues que lo denuncie nosotros tenemos nuestros mecanismos por parte de la policía nacional de Ida Pol que se les hacen investigaciones a los policías y aquel que se le comprueba pues se le es separado de la institución o se le sanciona entonces como le digo nosotros aplicamos la ley ejemplo como le digo el fin de semana más de 1200 licencias decomisadas 270 por heredad nosotros hacemos nuestra operatividad como corresponde pero esto no solo es una situación de echarle culpa a la ley de transporte sino que también que está haciendo usted como familia que está haciendo usted como padre de familia que le compra una motocicleta a subir los regalos de 15 años entonces debemos de sumarlo como le digo que está haciendo educación que está haciendo la Secretaría de Salud que es donde va a dar el mayor impacto de los accidentes de tránsito el mayor impacto va a dar a la Secretaría de Salud que es donde se gasta la mayor cantidad de dinero en poder recuperar a ciertas personas que resultan con lesiones de gravedad y para que haya un corrupto debe haber alguien que lo corrompe si usted sabe que se pasó un semáforo en rojo que anda bajo los efectos del alcohol entonces piensa que debe aceptarlo y no ofrecerle dinero a la gente de tránsito para evadir esa responsabilidad que tenemos todos los conductores bueno el tema se nos ha votado solamente su mensaje final si muchísimas gracias licenciada por este tipo de programas que es muy importante para educar para poder llegar a la conciencia de los conductores déjeme decirle que el fin de semana viernes, sábado y domingo son los días que mayor cantidad de accidentes de tránsito se da producto de la ingesta de bebidas alcohólicas que seamos responsables en ese aspecto que si va a conducir pues no ingiera bebidas alcohólicas y si va a ingerir bebidas alcohólicas pues busque un conductor designado para que evite caer en situaciones legales de un accidente de tránsito con una persona fallecida bajo efectos del alcohol pues es complicado ahí se le complica la situación la responsabilidad la responsabilidad vial es una misión de todos los conductores los peatones todos los usuarios de la vía entonces todos debemos hacer nuestra parte bueno muchísimas gracias a Darwin Hernández y Edgardo Barahona de la Policía Nacional así que la todos tenemos que tomar conciencia y responsabilidad de todos así que si usted es padre de familia por favor no le dé una motocicleta a su hijo si no tiene una licencia previo yo creo que eso es lo que debemos de empezar y también las empresas distribuidoras de motocicletas tienen que asumir su responsabilidad social frente a la sociedad no deben de vender motocicletas a las personas que no tengan licencia de conducir porque ellos están provocando esto 7 de cada 10 andan sin licencia de conducir en el país que son una amenaza para todos y también que ojalá los diputados trabajen trabajen y hagan una nueva ley de tránsito como corresponde para que todos tengamos una normativa estándar y de acuerdo a la sociedad y a los tiempos en que estamos muchísimas gracias a nuestros invitados a ustedes televidentes un millón de gracias por su sintonía yo los invito a que continúen con Hola Honduras ya está lista Katherine y Ani con toda la información del momento yo soy Esquiel les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto hasta mañana ¡Gracias!